Esta bien rico el venito que te trajiste. Si, po. Lo mejor de Chile. El vino, la marraqueta y Karen Paola. Se lo mueres. Oye, bien linda la casa de la Julia. O sea, es que me la figura así como de esa manera. Pero así, muy iluminada, eterna, enfurecida. Pero es que no, de verdad. Que me gustan los detalles, cómo tiene decorado. ¿Sí? Sí. Oye. No, es que te quería hacer una pregunta que me... Que dando vuelta. Eso que me dijiste de que yo te gustaba. ¿Me lo dijiste en serio o así comentaba? ¿Yo dije eso? ¿Yo lo dije? Sí, o sea, según me acuerdo. Quizás te arrepentiste. No, 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 no. No, ya, sí. No es que me arrepienta Pedro, pero... A ver, ¿cómo te lo digo? Yo, eh... No quiero hacerme ilusiones. ¿Ya? No quiero construir castillos en el aire. Y yo me quedo medio claro lo que tú quieres conmigo, que quieres ser mi amigo y yo lo voy a aceptar. ¿Ya? Ya. Eso. ¿Y qué más? No sé, ¿por qué me hacías esa pregunta? ¿Qué me querías? ¿Qué? ¿Te querías reír de mí? ¿Querías reírte como se me van los ojos por ti? ¿Eso? ¿Ah? Espérate. ¿En serio? O sea, digo... ¿Te pasa eso? Se te van los ojos. Mira, ya, de verdad, ya. Sí. El amor para mí no es una talla. ¿Ya? Aunque yo, sé, me burlo de todo, me río de todo, pero... No. Yo ya me di cuenta, ¿sabes? Yo entiendo que la juventud está con esta onda del desechable, pero yo soy más de la onda retornable. Y, en serio, ya, también no te niego, o sea, a mí también me gusta pegarme su locura, qué sé yo, una noche ahí con un lavatorio, pero... Pero no... Yo no quiero eso ahora. Yo quiero... Alguien con quien compartir conversaciones, alguien que me escuche, alguien que cuidar, poder hablar sin filtro, sin máscara, sin tapujo, ¿me entiendes? Sí. ¿Qué está pasando a ti? ¿Qué está pasando? ¿Qué hicimos, Dios mío, Valentina? ¿Qué nos pasó? ¿Qué? Me gustó matar, por favor, tú la viste. Yo solo me estaba defendiendo, no hice nada. Sí, yo te voy a apoyar siempre, no te preocupes. Y tú dijiste que la... que la... que la enterrara vos. ¿Qué, qué? No dijiste que no. ¿Qué debemos hacer? Nadie nos iba a creer, ¿vale? Tenemos que sacarnos la culpa a nosotros. Sí. ¿Sí? Sí, la culpa no existe. Sí. Sí, tenemos que... Vamos a orar. Sí, ven. Vamos a orar nosotros. Vamos a orar. Sí. Vale. ¿Te das cuenta que... que pasó lo que queríamos? No hicimos nada y pasó lo que queríamos. Claramente. Claramente es una señal. Es una señal disfrazada de... de un accidente lamentable. Sí. Ya, dale. Ahora... ahora nos vamos a poner bonitos y vamos a ir a celebrar con nuestros socios. Y nadie se va a enterar de lo que hoy día vivimos. Esto va a ser un secreto entre tú, yo... y el señor... y el señor que está aquí con nosotros, que nos está ayudando, que nos está tomando de la mano, ¿vale? Te amo. Te amo. Te amo. No, para, 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 para. Para, para. Para, para, por favor. ¿Qué, qué, qué pasó, no? Ya. No, 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 ¿no tenés ganas? No, sí que tengo, pero... Tranquilén, John Wayne, ¿ya? Chucha. Sí, no, está bien. Es que, no sé, pensé que esto era lo que tú querías. ¿Lo que yo quería? O sea, lo que, lo que los dos queríamos. No, no, no. Perdón. No, sí, está bien. Sí, no hay drama. Lo, lo que pasa es que... No entiendo, porque pensé que era buena idea invitarte para acá y habláramos de esto. Sí, fue buena idea. Y lo hemos pasado, chancho. Ya, pero yo ya te dije que... sexo casual te, te lo consigo en cinco minutos en el brindar, así. ¡Ah! Sí, pero... Pero, Pedro, tú... Tú eres más que eso, famí. Ya, olvídate. No, ya, ya, no, no. De verdad, por favor. Y, y, ¿sabes qué? Me, me tengo que ir. Porque tengo un, un carrete. Que, que, que tengo que ir, que me lo puedo faltar. Espérate. ¿Te vayas a ir, güey? Sí, perdón. No, no, Robin, ya, entiendo, perdón. Solo no, no me dejéis votado. Ya, no te voy a dejar votado. ¿Ah, no? Vamos. ¿A dónde? Al carrete. Vamos juntos. Ya, vamos. ¿Sí? Sí, obvio. Voy a buscar mi chaqueta. Ya. Ay, qué rico. ¿Qué? Ah, no, este otro. ¿Cómo venía a aparecer ahora? Maldito. La cara de la es siempre. ¡Qué abre! ¡Qué abre! ¡Qué abre! ¡Qué abre! ¡Qué abre! ¡Suscríbete al canal! ...que contarles algo. ¿Qué? ¿Querés que hable yo? No, perdón. Está muy emocionado. Ay, perdón. No, discúlpeme. Estoy... Estoy muy emocionado que nunca... ...nunca había vivido algo como... ...como lo de hoy. Ay, quiero... ...quiero darle las gracias a todos porque esto es un éxito... ...compartido entre muchas personas. Quiero darle las gracias en especial a Hernán. ¡Eso! Eres un iluminado y... ...siempre vas a ser mi amigo. ¡Eso! ¡Bravo! 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 Pía, Maca, Clemente... Ustedes son los reyes de... ...los reyes magos de Punta Virgen. Nada de esto habría pasado. Y... ...gracias... ...a todos los chicos de St. Williams. A los inversionistas. Y ahora... ...en adelante... ...tener fe y... ...y confianza. Esa es la palabra. Confianza. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bonito! ¡Un aplauso! ¡Esta preciosa palabra! Perdón, perdón, quiero... ...quiero agradecerle especialmente a... ...a Valentina, mi mujer. Por todos estos años juntos... ...que nunca has dudado y siempre has confiado en mí. A pesar de... ...de todos los obstáculos que... ...que nos ha puesto a la vida. Ay... ...perdón... ...perdónenme, estoy muy emocionado, bebé. Siempre te voy a llamar. ¡Aww! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Eso, qué lindo! ¡Un aplauso! ¡Aplauso! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Lindo, lindo, lindo, lindo! ¡Buena, buena! ¡Qué bonito! ¡Espacada! ¡El amor! ¡Felicitación! ¡Felicitación! No hay mucha realidad. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No hago yo, te limpio acá. ¡No! ¿Cómo se te ocurre que vas a limpiar? ¡Siéntate! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No alcanzaste a llegar al baño nomás! ¡Está todo bien! ¡Está todo bien! ¡Ay, te juro! ¡Está todo bien! ¡No sé! ¡Algo me cayó mal! Ay, muchas gracias. Te pido mis disculpas. Voy a... Gracias, ¿ah? Muchas gracias. No. Creo que algo me cayó mal. Creo que te haya caído algo mal porque no has comido nada desde que llegaste. Te he estado mirando. Y ese discurso rarísimo que dio, Juanjo. Tu cara... Ya pues, Valentina. ¿Qué pasa? Cuéntame, ¿ya? Si estoy intoxicada de comida, te lo juro aquí mismo. Le voy a decir al chico el medo que me pague la urgencia. Porque es un roto ordinario. Valentina, no, no, no. No te pares. Siéntate tranquila, ¿ya? Escúchame. Vale. Te juro que no sé cómo más decírtelo. Por favor, te lo pido. Cuéntame lo que te pasa. Tú sabes todo de mí. Eres mi mejor amiga. Yo te he contado mi vida entera. Confía en mí, por favor. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te está doliendo así? Cuéntame. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a MegaGo.cl MegaGo.